Hola! ¿Qué qué? ¿Quieren ver de los signos? Y de Cáncer Ay, ok, solo hoy y luego de más ¿De su compatibilidad? Ok, vamos Cáncer Hola, soy Cáncer Les voy a decir sobre los Cáncer Los Cáncer somos compatibles, aguados y amables con sus amigos o amigas Ella o él ha querido Muy estrella es su familia ¿Les gustan los gatos o los leopardos? Y muestran los firmes que son Cosa Son enojones con ganas de patear y ser rebeldes Les gustan mucho los videojuegos, son muy juguetones La verdad Verdad, verdad Que son aquellos que pueden dominar el mundo con un golpe Sabrán que los cuida el lobo de tres colas y tres cabezas de color morales Y luego son inteligentes y contentas Les gusta mucho la escuela y de ahí son chicas fresa Son enojones con ganas de estar con ustedes de la escuela A ellos les molesta que los quieran o se enamoren a ella Es imposible de enamorar Ellos controlan el agua No les gusta lluvia y siempre son exclusivos en los exámenes Los perros Los perros Y Baby break mark Give me all you got